Pues chicos, vamos a darle al Playquiz de Pokémon de segunda generación. El de primera, gente de YouTube, lo tendréis por aquí en una etiqueta. Y ahora vamos a la segunda, a ver cómo se da la cosa. Síndarquiz. Tocobail. Pokémon favorito de Melendez. Sinceramente, y mi inicial favorito de esta generación. Hostia. Es la evolución de Chicorita, pero no sé si es la segunda o la tercera. La tercera era Meganium y la segunda, Megalodon. No, eso es una película de tiburón. Megatón, por decir uno. Bailey, como la bebida. Hostia, este era Slowking. Slowking, Slowking. Hostia, cómo te llamabas tú. Tú eres la tercera de Cygnacuin, creo. No tengo ni puta idea, eh. Esta no la sé. ¿Cuántas llevo acertadas? No, no he contado los aciertos. Se contaban los fallos. Eso, ¿cuántas? Y llevas un fallo. Vale, pues cuenta dos. Ya muy bien. Dos fallos. No me acuerdo. Por y con dos. Por y con dos. Yo sé que se repiten cosas. ¿Kindra? ¿Kindra? ¿Velozum? Hostia, ¿cómo te llamabas tú? ¿Cedret? 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 O algo así. Eh... El Guabo Fett. Guabo Fett. Su flora, yo creo. Hostia, el perro rosa enfadado. No me acuerdo. Tengo lagunas. Tengo muchas lagunas. Perro enfadado. ¿Cómo lo sabías? Pues no lo sabía, amigo. El Mairip. Delibig. El Papá Noé. Es la evolución del Whopper. ¿Cómo se llama? ¿Cuansi o algo así? ¿Era algo? ¿Cuansi? Eres muy bueno. ¿Cuansi? Clifa. Qué mono. Es peón o humbreón. 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 Natu. Arácnidos o algo así. Ariados. Misdreavus. Misdreavus. Latios o Latias. 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 Ah, no. Creo que no es ninguno de los dos. Es Carbory. Es Carbory. Latio y Latias de la tercera. Así como datos. Pero se parece un poco, ¿no? Hostia, este es el legendario. Sí, es que me sale. Empieza por S. Creo que... Suicun. Entei. La evolución. Granbull o algo así. ¿No te? Arácnidos esta vez sí. Sí, yo creo que sí. No, espinal. Octavo fallo. ¿Y este? Este no tengo ni puta idea, ¿eh? Pez Feliz con bolita delante. Es que no tengo ni puta idea de esto. Pez Feliz. Sí, ¿no? Muy buena, es mega. ¿Jundur? Jundur. Jundur. Ah, y esta es de hielo. Esta, ¿cómo se llamaba? Sneaker... Sneaker... No, sneaker es un chocolate. Snifer... No, eso es otro. Sé que empieza por S. Vamos a dejarlo en que empieza por S y que es un fallo. ¿Joh-Joh? ¿Era? Joh-Joh-Joh. ¡Feliz Navidad! Togati. Creo que si se roga ya soy. De Dios. Hostia. Como no sé cómo se llama, voy a decir Narigota Verde. Y si veis Narigota, tenéis mi respeto. Pero no tengo ni idea de este. Hostia, ¿este era Heracrox? No, sí, Heracrox. Hostia, ¿y tú cómo te llamabas? Estaba... Suicune, Entei y este. El Stray. Es que no tengo ni puta idea. Sé que es el Stray. Ah, este lo he capturado 50.000 veces esta mañana en Pokémon GO. ¿Cómo te llamas? Pet Globo Fadao. Es que no tengo ni idea de este. Eh... La evolución de Scyther. Scyther 2. No sé. Eh... Girafaring. Ay... Este, ¿cómo te llamaba? Esporas? No me acuerdo cómo se llamaba. Pero este me gustaba mucho. Esporas. Vamos a decirlo. Si te ha gustado, no te sabes nada. ¿Por qué no me acuerdo? Jumpproof. Eh... Ampharos. No, Fluffy. Ah... Qué mal. Esto sí me lo sabía. Murkrow. Slugma. Slugma, ¿no? Sí. Macargo. Fallo número 20. No. Estás cerca del suspenso ya, eh. Tyrannitat. Es que si fallas Tyrannitat ya, a mí me mata. Eh... Chansy. A no ser que sea una evolución de Chansy que no lo conocen ni en su puta casa, es Chansy. Estoy gilipollas, los he confundido. Pensaba que Blissey era Chansy y que había una evolución antes de Chansy... Es que se llama Happiny. Ah, que son tres. Sí. Me cago en mi puta madre. Hostia. Este creo que empezaba por S. Parece que está dormido, así que vamos a decir Sleeping, aunque no es un nombre de Pokémon. Chansy. Un no. Chansy. Chansy. Tendría que hacer cuentas ya. Yo ya no sé cuántos fallos veo. Chansy. 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 Sí. Chansy. Chudgudo. ¿Tiflóxion? Ya ha salido, ¿no? Es que no me acuerdo del nombre, coño, pero yo sé que Pokémon es. Es la evolución de Cyndaquil y después Batiflosion Pero es que no me acuerdo En concreto de cómo se llama Os lo digo en serio Que tengo lagunas mentalmente Lo estás demostrando No te preocupes No lo sé Ni lo voy a intentar porque No lo sé Hoppy Y te sabes del puto Hoppy de mierda Jut 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 Tor Este sé que es la evolución de Jut Jut Pero no sé cómo se llama La verdad Pues 24 fallos Hostia Lady Vah Hay un Pokémon que se llama Lady Vah O algo así Pero este no es O sí Voy a decirlo, venga Lady Vah Es la evolución, ¿verdad? Eh... Azumarri Totobail Crocodile O algo así Crocodile No sé Eh... Togetic Togetic Remoré Esmiser O algo así Esmiser No sé qué Seeded Creo que tiene que ver con semilla Don't find Vale Estoy aprobada, ¿eh? Esta es la evolución de Hoppy Creo Flor... No sé Este no tengo ni idea, la verdad Hostia Este es uno de los bebés que metieron Pero de cuál es Este yo creo que es la evolución O sea, la pre-evolución De... Este, ¿cómo se llama? El que canta ¿Cómo se llama el que canta? Que es de primera generación Jigglypuff Pues la pre-evolución de Jigglypuff Entonces vamos a decir Jiggly... Jiggly Jiggly Se llama Jiggly Vodafone Magmi ¿Cómo? Magmi Magmi No Ay, ¿pongo? O... 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 Uy, este... ¿Cómo se llamaba? Este ni os recordaba Rana feliz con rabo en la barrio Eh... T... Tío, no Sé que empieza por ti ¿Por mí? No, calla Déjeme pensar Pues el tío creo que se va a quedar Porque no se me ocurre nada más M Kur Force Este... Tío, no sé no es ¿Quien se llama? U... ¡Quien se llama? Tío, no sé lo nomos Mamos One o algo así Es la pre-evolución de Jinx, Jinx chiquito, es que no sé el nombre, es peón, si antes te he dicho hombre, ahora es el nombre, elenkit, Meganium, Furret, Mardin, Larvitar, Pupitar, no, no te creo, si, créete, créete, Feraligator, Libellular, Starlet, Starlet o algo así, este sí es Ladybug, Ladybug o algo así, pero para mí es Ladybug, Probat, el por culo que dio este Pokémon en Pokémon GO, que no paraba de salir y no sé cómo se llama, Concha Feliz, hostia, el mono que pintaba, es Mega o algo así es Me, otra vez, no, Snise, no sé, empieza por S, Latios, no, otra vez, Lugia, Lugia, Slugma, porque todos empiezan por S, la evolución de Onix, evolución de Onix, es que no me acuerdo de los nombres, Scenics, como empiezan todos por eso, Stenics, Anfaros, este sí que es Anfaros, el otro me había engañado, Mantin, con un remoled ahí por la puta cara, como se llamaba el Don Fan chiquito, Don Fit, Miltank, Larvitar, como se llama el de este con la nariz de cerdo, pero tengo la punta de la lengua, aunque no parezca, Snicker, como se que va a empezar por S, Pinot Sweet o algo así, Whopper, dice, ¿por qué todos son Snicker? Porque empiezan todos por S, este que se llama Whopper, es una hamburguesa, Corsola, 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 eh, sí, Lantel, hostia, parece un sin corazón, parece un escorpión, escorpión, escorpio, psicorita, he aprobado, he aprobado. Chau. Chau.